Es que no se acuerda con un nuevo video Y este día estamos nuevamente en una video reacción Ok, 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 yo dije que no iba a subir más video reacciones en un tiempo Pero que si salía algo bueno a lo que pudiera ser una video reacción La iba a subir cuando sea Así que bien, esto es algo bueno O eso me dijeron También decidí hacerlo porque me dijeron que no es un video En el que nada más Yandere le hace un baile exótico al senpai Así que dije, ok, ok Tenía planeado subir otra cosa hoy Pero no voy a tener mucho tiempo este día Así que estoy seguro que no voy a lograr terminar editarlo Pero bien, este video va a estar para mañana O el martes O un día de estos Por cierto, me corté el cabello No sé si han notado el cambio de voluminosidad Que tengo en la cabeza en este momento Bien, no importa De igual modo, no es que me lo corte demasiado Porque no me gusta Así que si no lo notan Bien, y pues nada, vamos a ver el video ¿Fuiste al hospital? Ella es un buen doctor No me digas No te creo con esa cara, Yandere No fui ¿Por qué? ¿Con quiénesas estamos? Es porque es mentira, ¿verdad, maldita? Para tener la atención de Senpai Le has mentido diciendo que esperas un bebé Maldita, mentirosa, ¿te equivocas? Yo realmente Entonces podrías probarlo en el hospital, ¿no es cierto? Correcto No está embarazada No hay razón para que des a la luz a un bebé Porque yo soy la novia de Senpai Me gusta la aclaración de Yandere ¿No es así? Pich, yo también Ok Ok, tranquila, te pego un paro Te pego un paro Relajada Si es por Senpai Él está justo por ahí ¿Cómo se puede escuchar? ¿Cómo se puede escuchar? Eh, eh ¿Cómo se puede escuchar? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Muchas? ¿Cómo se puede escuchar? ¿Con finas? ¿Cómo se puede escuchar? ¿Bien? No, 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 no. No hay nadie. En serio, la partió para saber si estaba embarazada. No puede ser. Típico de un instituto japonés. Bien, acabo de ver el anime. Bueno, la escena del anime de donde sacaron este tramo y lo recrearon con Yandere. Me dijeron que lo viera para que entendiera un poquito mejor lo que estaba pasando en todo este desmadre que el embarazo y no sé qué otra cosa. Y bien, en la parte donde la de pelo púrpura va a haber en la mochila y que Yandere le dice que Senpai está justo ahí. Es porque Senpai se supone que tendría que estar cortado en pedacitos adentro de la mochila. El anime se llama School Days, que por cierto está bastante bueno, me llamó la atención, probablemente me lo vea porque no lo he visto. Y pues lo del embarazo no lo entendí demasiado, seguramente tengo que ver el resto del anime para entenderlo o algo así. Y pues nada gente, yo sé que este video quedó bastante corto, pero yo en medio les expliqué por qué. Y pues el video original lo dejo abajo en la descripción para que lo vean, si es que yo estoy hablando estupideces de fondo. Y pues nada, si te gustó el video de hoy dale like que me ayuda mucho. Suscríbete mi canal abajo en mi Facebook y mi Twitter como siempre y pues nos vemos en el siguiente video. Pero bien, antes de terminar quiero mandar un saludo a Alec, que hoy está cumpliendo años. Alec es la que me hace la mayoría de dibujos que ven que les publico en Facebook. Y sí, ella es la que me pone falda en la mayoría de dibujos, gracias Alec. Pero bien, feliz cumpleaños Alec, gracias por todos los dibujos que me has hecho. Y yo te voy a seguir sobretotando para que me dibujes cosas. Bueno, un poquito tal vez. Y ahora voy a saludar a algunas personas que compartieron mi video anterior. Así que un saludo para Tamae M. Hiyori, Phantom High Michailis, como se diga. Para Natalia Maqueda, para Alice, Noriani Hurtado, Eli Oropesa, Violeta Natalia, Carlos Andrés, Ruby Miller, Angelica Guzmán y Adaneli Centeno. Y pues nada, ahora sí nos vemos en el siguiente video.